Hola buenas, soy Colchero Mix y en este vídeo voy a enseñar cómo mejorar o subir rápido el Leviatán, ya sabéis, el barco del Caribe Y bueno, os enseño dónde estoy, estoy básicamente aquí, en la isla de prisión, aquí es donde se farmean rápidamente los cangrejos blancos Y ahora es el mapa, aquí arriba, la isla de aquí del norte Pues bueno, muy sencillo, vamos a dirigir a esta isla, que es exactamente esa de ahí Y quiero decir que aquí aparecen muchísimos cangrejos, hay bastante más formas, pero yo a mi esta forma funciona bastante, se hace muy rápido Y ya podéis ver la cantidad de barriles con cangrejos blancos que hay Así que vamos a destruirlo todo, ya podéis, bueno aquí subí un nivel, por ejemplo Yo creo que aquí en este sitio, yo creo que con dos vueltas que dais subís un nivel fácilmente, eh Ahora os enseñaré Aquí más cangrejos Aquí tenemos más, y allí en el fondo podéis ver que tenemos más aún, es decir, fíjanos la cantidad de cangrejos que hay Esta es la zona realmente que más barriles de estos hay Hay algunas otras también, como la en la arena, sé que también hay bastantes, pero nada como esto Y aparte el plus que tiene también, que es una zona que no tiene ningún enemigo básicamente Podéis ver que está todo completamente vacío Que básicamente es llegar y destrozar los cangrejos de estos, ya está, no hay más misterio Por lo que esto aumenta lo que es la rapidez, ¿no? Ya podéis ver, tenado ciento y pico, ya tengo ciento y poco Y me falta solo este de aquí Y bueno, una vez que hemos limpiado esta zona ya podéis ver que no hay ninguno más Pues bueno, vamos a hacer una cosilla Vamos a dirigirnos aquí a Isla de los Machiles, por ejemplo Y digamos que haciendo esto se resetea la zona anterior, por lo que los barriles están de nuevo ahí Así que vamos por aquí ahora El truco es ese, iros a una isla A esa isla, a esa isla, después vos vais a cualquier isla, random cual sea Y reiniciéis otra vez esta zona Ya podéis ver que están todos los cangrejos aquí de nuevo Da igual que sea cualquier isla Yo he cubierto los Machiles, pero da igual Podéis ver que están todos los cangrejos Y nada, ya con este truco yo os digo que es bastante sencillo de hacerlo La verdad, con unas cuantas veces que lo hagáis Yo de hecho he echado diez o quince minutos para subir lo que es cinco niveles Así que nada Espero que os haya gustado, un like si os ha gustado Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo